El día de hoy Lo está lavando, lo está lavando Y sabe que aquí en el cementerio casi no viene nadie Cuando traemos ese carro ahí Entonces venimos Y nos estábamos dando cuenta Que de hace rato Estaba lleno y lleno de los garrafones Bien Aquí estamos en el cementerio Y A esta hora no hay nadie Ya va a oscurecer pues Esta hora la gente ya se fue Ya está a punto oscurecer Está apresurado así pues A lo mejor tiene entregas pues Mira, mira, mira Pero la gente la trae con carros La razón ya llena Lleva varios we Tiene como una hora ahí pagado el banto ese we ¿Cuánto llena? ¿Cuánto llena la? 15, 20 Mira, ahí va a subir otra Va a subir otra Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ay, esta pula! Le echó aire Saliva, le echó para limpiarlo, mira, 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 mira No, si la gente cuando quiere ganar más es Es mañoso, mira Ya, we Es, we Por lo menos que no quiere comprar esa agua, we No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no